Vamos con más noticias, señor director, tenemos enlace en vivo en estos momentos. 9 de la mañana con 12 minutos, nuestro compañero Javín González se conecta con nosotros desde la avenida Juan Pablo II con Jesús de Nazaret. Javín, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante. Jonathan, buenos días. Efectivamente, estamos aquí en la intersección de la avenida Juan Pablo con Jesús de Nazaret porque aquí Sol TV inició esta campaña denominada Los peruanos, así podemos mejorar el tránsito, ¿no? Y, bueno, venimos a este punto para mostrarte que realmente, bueno, urge una cultura vial para evitar más tragedias en las pistas, ¿no? Hay que recordar nada más, Jonathan, que en las últimas 24 horas nosotros estamos informando de un accidente aquí cerca al peaje Chicama, donde lamentablemente un conductor ha fallecido, pero en la Sierra Liberteña también ayer cinco personas han muerto al despistarse una camioneta y ayer en la noche en esta intersección ha ocurrido un accidente de tránsito no con consecuencias fatales, pero sí con daños materiales. Lo mismo ha ocurrido acá nada más frente a seguridad vial con el conductor que era un policía chocado con un poste y también lo hemos reportado, ¿no? Lamentablemente, Jonathan, y esta es una muestra de lo que ocurre. Mírame, podemos observar en pantalla que está prohibido girar al lado izquierdo, sin embargo, motociclistas y conductores de combis y de otros vehículos particulares no respetan las señales de tránsito. Y aquí también observa nuevamente un bus de la empresa California estacionado ahí en el pase peatonal en La Cebra para recoger pasajeros lamentablemente y, bueno, incluso arriesgando la vida de quienes están en esta unidad, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros como medio de comunicación, invocar a la reflexión tanto de conductores y peatones para evitar más tragedias en las pistas. Lamentablemente, el año pasado se registraron cerca de 3.000 accidentes de tránsito y la mayoría por factor humano, por imprudencia, tanto de los conductores y peatones y eso ya se tiene que acabar. Observe acá, mira, donde recogen los pasajeros en las esquinas y, lamentablemente, esto, reiteramos, tiene que cambiar. A ver, vamos a conversar. Señora, buenos días, estamos en vivo para Sol TV. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Cómo manejan los conductores acá en Trujillo, de los micros, combis, en fin? Ay, son muy apurados por ganar a los pasajeros. Ellos corren nada más. No tienen precaución, que vayan a causar algún accidente, nada. ¿No les importa nada? No, no les importa nada. Y además, que ellos trabajan con la hora, están sobre la hora, ellos corren nada más. Esto tenemos que cambiarlo, ¿no? O sea, ¿qué decirle, por ejemplo, a las autoridades, en fin, también, a quienes, a los directivos de las empresas de transporte, ¿no? Para que corrijan al personal. Claro, eso tiene que ser así, porque de lo contrario, imagínese, va a ser toda la vida así. Eso sí es verdad. Ya estamos cansados de tanta tragedia. Claro, claro, por supuesto que sí. ¿Cuál es su nombre, señora? Ángela. Muy amable, señora Ángela. Gracias por esta opinión. Sí, efectivamente, hace falta, reiteramos, una cultura vial. Señora, ¿qué tal? Buenos días. Está usted trabajando desde temprano. ¿Qué le parece? ¿Cómo manejan los conductores acá en Trujillo, de combis, colectivos, en fin, los de transporte público? Bueno, no tendría palabras para decir, ¿verdad? Que manejan como ellos les parece, ¿no? Unos respetan, otros no respetan el semáforo. Y también la gente, las peatones, nomás cruzan, sin pensar. Así es, ¿no? Hay que reflexionar sobre eso para evitar maltrato. Por eso está la luz, que uno piense antes de cruzar la pista. Hay muchos accidentes, a veces sin querer, a veces somos imprudentes. Nosotros mismos peatones, o sea, por decir, cometemos los errores. Así es, efectivamente. ¿Cuál es su nombre, señora? Zenaida Flores. Muy amable, señora Zenaida. Gracias, entonces, por esas palabras de reflexión, ¿no? Todos son conscientes. A ver, acá, caballero, buenos días. Estamos en vivo. Por suerte, ¿qué tal, cómo está? Bueno, ahí podemos observar, ¿no? De que a veces también no se utiliza el cinturón de seguridad, ni tampoco los cascos, ¿no? Pero bueno, entonces, amigos, es lo que está ocurriendo, Jonathan. No sé si tienes alguna consulta en Estudios Centrales. Esa persona que lo ibas a entrevistar, Javín, ninguno, ni el piloto, ni el copiloto, tienen casco. Y encima traslada a una menor de edad. Efectivamente, Jonathan, ¿no? Pero está con problemas de salud, por eso he evitado un poco acercarme, ¿no? Pero sí, eso es, de alguna manera, te mostraba un poco la irresponsabilidad, ¿no? De que hay en las pistas de Trujillo, lamentablemente, ¿no? Entonces, lo que se necesita de parte también de la policía, como decíamos, mayor control. Control porque no es posible que se maneje con tanta imprudencia, ¿no? Y no se coloquen las papeletas. Mira, observa nuevamente ahí, como te mencionaba también, dos personas cruzando a la espina. Eso está prohibido. Hasta el serenado también, ¿no? No predica con el ejemplo y lamentablemente es lo que ocurre. Y por eso decíamos nosotros, como canal de comunicación, que urge una cultura vial para evitar más tragedias, ¿no? Es posible que informemos, ¿no? Que hay accidentes, donde hay daños materiales y hasta personas que pierden la vida y heridos que van incluso graves a los hospitales, ¿no? Ese se tiene que poner un punto final y eso todo pasa, ¿por qué? Porque una cultura vial. Simplemente respetar las reglas de tránsito, tanto los conductores como los peatones, para evitar que las pistas se tiñan de rojo. Sí, Javín, nosotros hemos sido testigos de la campaña, los peruanos sí podemos mejorar el intránsito. Tú estuviste hace muchos años en el lugar donde te encuentras y ni la autoridad respeta las señales de tránsito. Justamente en esta intersección está prohibido girar la señal de la izquierda, ¿no? Está totalmente prohibido. O sea, es que, Javín, y tienen que tomar conciencia los televidentes de que no vamos a estar detrás de ello. Sabemos, hasta incluso, mira, las señales de tránsito están totalmente despintadas. O sea, ni siquiera la autoridad se toma la molestia de pintarlo, de que se quede bonito para la visibilidad de las personas, ¿no? De los conductores, de los peatones. Muchos no utilizan casco. Además de ello, el cinturón de seguridad que te puede salvar una vida, Javín. El colmo de los colmos. Efectivamente, Jonathan, ¿no? Entonces, exigirle, como tú bien decías, a la Municipalidad Provincial de Trujillo, que pinte bien las señales de tránsito a la policía también que aplique las multas, ¿no? Miren, observen acá dos vehículos también que van a pasar de manera indebida. Entonces, esperemos también que los conductores tomen conciencia, ¿no? Que al manejar un vehículo hay que asumir mucha responsabilidad y hay que recordar también que la familia nos espera en casa, ¿no? Y no por una imprudencia vamos a causar mucho dolor. Entonces, es la información, Jonathan, que tenemos a esta hora de la mañana, nueve con diecinueve. Regresamos a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Javín, exactamente tu despacho ha durado cuatro minutos y ya has podido notar grandes deficiencias por parte de los conductores. Muchísimas gracias. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto.